Hola a todos, bienvenidos a WayGus Illustration, yo soy Gus y hoy vamos a ver la tercera parte de nuestra serie, Anatomía sin dibujar anatomía En este episodio vamos a aprender sobre un tema muy importante y muy interesante que son los relieves del cuerpo El relieve de nuestro cuerpo es básicamente todas esas formas que hacen que nuestro cuerpo se vea humano Si no has visto la parte 1 y 2 de esta serie, puedes encontrar el link en la descripción Ahora sí, ¡comencemos! En nuestro cuerpo, la mayoría de los relieves están formados por algún hueso o algún músculo que sobresale del resto En esta imagen vas a ver como en azul están los huesos que sobresalen de alguna manera y en rojo los músculos más voluminosos del cuerpo Tanto en vista frontal como lateral Aunque es importante recordar que en la forma de nuestro cuerpo también intervienen otros factores y otros tejidos como tendones y ligamentos depósitos de grasa venas nuestra piel vellos y muchas imperfecciones por lo que entender sobre huesos y músculos es solo entender lo esencial Visto de manera lateral, nuestro cuerpo tiene algunas curvaturas que son formadas principalmente por nuestra espina dorsal y por las diferentes curvas de los huesos de nuestras piernas Para comenzar, vamos a empezar dibujando el cuerpo sencillo dentro de la cuadrícula de 8x2 en la que vamos a dibujar el cuerpo usando formas simples e incluso líneas para los brazos y piernas Ten en cuenta que esos están rara vez derechos y que de hecho esas curvaturas hacia adentro y hacia afuera son muy importantes para la movilidad del cuerpo Ya sobre esto comenzaremos a dibujar los relieves de forma simple mostrando músculos y huesos con líneas y formas simples Puedes ver como en rojo dibujé las partes más sobresalientes de esa vista frontal del cuerpo humano señalando en su mayoría los grandes grupos de músculos Desde la vista trasera no hay muchos cambios en el exterior del cuerpo pero podemos notar bastantes músculos en forma triangular en la espalda podemos ver como los glúteos quedan bastante más abajo que nuestra pelvis y como estos se insertan en el músculo del muslo sin sobresalir de él Más abajo vemos como los gemelos se insertan en el bíceps femoral la parte de atrás de nuestro muslo y por último tenemos una vista muy clara del tendón del tríceps en la parte trasera del brazo Ya en la vista lateral nos importa hacer muy bien las curvas que se forman en la espalda la parte delantera donde nuestro pecho está en oposición a nuestra pelvis es decir que el pecho se inclina hacia afuera y la pelvis se inclina hacia adentro quedando en medio de los dos muslos vemos como el músculo del glúteo se inserta a un lado del músculo del muslo y por último como la pierna se curvea ligeramente hacia atrás y luego hacia abajo algunas cosas para resaltar en esas imágenes yendo de arriba hacia abajo en todas las imágenes es que el cuello siempre va a ir inclinado un poco hacia adelante el tronco de nuestro cuerpo va a ser curveado primero hacia adelante y luego hacia atrás nuestros hombros caen suavemente hacia el deltoides los músculos pectorales se insertan en el deltoides lateralmente las costillas son visibles y un gran músculo de la espalda es visible desde casi todas las vistas lo podemos ver por debajo del brazo en la parte frontal del brazo podemos ver el largo músculo que es el bíceps y por detrás de este podemos ver una parte del tríceps ya iniciando el antebrazo podemos ver dos abultamientos el interno es la parte baja del húmero y el externo es un gran músculo en nuestro brazo que controla los dedos en la parte interna de las piernas tenemos un gran músculo o más bien un gran grupo de músculos y por sobre estos pasan otros tres grandes músculos que llegan hasta la rodilla de los que por lo general podemos ver el músculo interno en la pantorrilla en la parte de adelante no hay muchos músculos pero si tenemos por detrás los gemelos en los que siempre vemos que uno está más arriba que el otro esa sería la anatomía de nuestro cuerpo a muy grandes rasgos ya de manera práctica vas a ver como usando esos principios dibujando primero el cuerpo como formas básicas como formas simples como cajas de cilindros puedes lograr la pose que quieras recordando siempre que nuestro cuerpo no solo se dobla sino que también puede rotar en diferentes direcciones por lo que debes tener en cuenta esta rotación al momento de dibujar tu personaje una vez que tengas tu pose simple puedes empezar a incluir los relieves más importantes según la pose de tu personaje en este caso este personaje femenino como ves en rojo tiene sus relieves principales en el hombro uno pequeño en el tríceps otro importante en la parte superior del antebrazo y en el músculo de la espalda unos relieves importantes en la parte externa e interna del muslo y en la parte baja del mismo otro relieve importante para la rodilla y para los gemelos por último tenemos el relieve que marca la cadera y uno más para el busto aquí debo resaltar que hay que ser muy delicado con los músculos que dibujemos en las mujeres si queremos que se vean femeninas si los hacemos muy grandes pueden que queden como personaje masculino y si no los dibujamos para nada quedará demasiado plano ¡Gracias! 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 Para este personaje masculino, voy a empezar con una mezcla de formas simples, pero teniendo en cuenta sus relieves. Por ejemplo, vas a ver cómo en las piernas dibujo ese grupo de músculos internos desde un principio, también teniendo en cuenta cómo las diferentes partes del cuerpo rotan y se doblan, y de manera muy importante, teniendo en cuenta la perspectiva, que fue el tema trabajado en el video pasado. Si no lo has visto, por favor, búscalo. Link en la descripción. Para terminar este video, te quiero mostrar un renderizado simple de este personaje en escala de grises. Espero lo disfrutes y que te inspire a crear tus propios personajes usando anatomía simple. Gracias por ver el video. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo con alguien a quien le pueda servir. También recuerda que la próxima semana tendremos la cuarta parte de esta serie, así que no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te lo pierdas. No siendo más, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!